Lo que quiero decir es que, fíjate, una vez a mi hijo y a mí estábamos jugando en la terraza, se nos escapó la pelota para la terraza de él. Él nos la devolvió, como buen cura. A veces nos cruzamos, él me saluda. Cada vez. No ha habido una vez que nos hemos cruzado que no me haya saludado. Una vez incluso me aguantó la puerta del ascensor hasta que yo llegara. Quiero decir, es amable. Es amable. Pero no mucho más amable que una persona que no sea sacerdote. No hay un plus, no hay un plus. Claro, claro. ¡Puta mierda es esta! ¡Eres amable, sí! ¡Pero no más que una persona que no sea sacerdote! ¿Quién me está engañando aquí? ¿Por qué te está engañando? Me está engañando porque yo me había creado unas expectativas que poco menos que cada vez que yo me lo encontrara, a que yo iba a hacer una enseñanza para mí. Yo me había creado unas expectativas que yo lo mínimo que ya que me espero cuando me cruzo con él es que me cuente una narración, algo que sea una parábola. Claro, claro. Ya te entiendo. Una epifanía. Claro, claro. Entonces, claro, yo digamos que me he fantaseado con eso y me imagino, por ejemplo, que él me cuenta la parábola del cómico y la puerta del ascensor. O sea, que yo me encuentro con él y él me cuenta esa parábola y me dice, no ha mucho tiempo existió un cómico en la meseta castellana que vivía puerta con puerta con un hombre de buen corazón. Y con hipertrofia. Eso según te subes a la sesión. Claro, yo me imagino que él me cuenta esta narración. Dice, hubo un día en el que esta persona de buen corazón vio llegar al cómico de la calle, sudoroso y agotado. Y la persona de buen corazón le aguantó la puerta del ascensor hasta que este cómico llegara. Pero le faltaban todavía como 15 o 20 metros hasta que el cómico llegara. Así que, por amabilidad, le obligó a acelerar su paso. Humillándole. Humillándole, aguantándole la puerta y eso provocó que el cómico tuviera que acelerar su marcha que venía ya agotado y sudoroso de la calle y fue una humillación para él del hombre de buen corazón que le sujetaba la puerta del ascensor al cómico que llegaba sudoroso de la calle. Y la enseñanza que sacamos es que el corazón debe guiar a la risa. Muy bonito. El corazón debe ser lo que le marque el paso a la risa. Hay uno que dice... Hay uno que dice... Sí, coño. O sea, todo el mundo se está dando cuenta de que es una puta broma y una fantasía lo que estoy aquí y hay un tío tan metido en mi película... El hombre es literal. ...que dice... Sí, coño, no me lo creo. La industria del entretenimiento mientras tú viva no acabará nunca. Siempre habrá putos gilipollas que se lo crean todo. Qué bonito, qué bonita la parábola. La enseñanza que yo saco de aquí es que el corazón debe ser lo que gobierne a la risa. Lo que le marque el paso y lo que le guíe. Y esa es una enseñanza bonita. Muy bonita. ¿Sabes? Y es lo mínimo que yo espero al cruzarme con mi vecino a partir de ahora. Perfecto. Muy bien. Quiero poner un último ejemplo. Pensaba que te... No, un último ejemplo y es que, vamos a ver, una parábola no es capaz de entenderla cualquiera. Cuando tú entiendes la enseñanza de una parábola... Sí. Mírame. Mírame. Ya te estás mirando. Cuando tú entiendes la enseñanza de una parábola es que en el fondo tú ya sabías, tú ya estabas preparado, tú ya tenías fe. Jesús decía, yo solo hablo para aquellos que ya saben lo que voy a decir. Claro. Él hablaba en parábolas pero para la gente que ya llevaba dentro de alguna manera ya ese mensaje. A la gente que no tiene fe es imposible que entiendan la enseñanza de una parábola porque nunca lo van a comprender. Y este es el ejemplo que traigo. Jesús utilizaba el lenguaje de los poetas. Jesús hablaba con metáforas. Jesús hablaba con analogías. Bienvenidos a Radio María. Ha habido un cruce de cables. Si tú no tienes fe no vas a entender lo que él te está tratando de enseñar. El otro día vi un tuit de alguien que... ¿Con esto acabas? Sí, con esto acabo. Me encanta un tuitero que se llama Haikus de mierda. Él escribe poesías. Son Haikus. Son Haikus. Todos con la métrica japonesa del Haikus. Uno de los últimos que escribió fue no soy machista, tampoco soy racista, ni homófobo. ¿Ese era su Haikus? Alguien por Twitter le respondió que seas machista o racista no depende de cómo pienses. Sientas o trates a los demás. Son las feministas las que deciden lo que eres según se sienten ellas al respecto de ti. A ver cuándo lo entiendes. ¿Qué puto gilipollas le pudo responder de esta manera? No era irónica la respuesta. Yo lo digo de esta manera pero estaba ofendido de verdad diciendo por favor. ¿Sabes quién fue? Este cabrón. Este cabrón. Este cabrón. Han llegado los tíos que son más feministas que las tías y te quieren explicar de qué va la movida. Así que de nuevo nos damos cuenta de otra parábola que era de las más famosas de Jesús que era la del camello y el ojo de la aguja. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. O después de lo que acabábamos de comentar es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un gilipollas se entere de lo que es la ironía. Así que esta es la parábola y este es el mensaje de hoy. Pues oye. Voy a fichar por la cope en nada, nada. Es que me ha suyo un camino perfecto para esto. Qué bonita, qué bonita humilidad. Ha sido precioso, la verdad. Ha sido bonito. Esto me recuerda... La verdad es que todos nos hemos sentido un poquito más unidos. Yo he cambiado como persona, es que me lo noto. Ahora solo falta la médico que salga aquí y comente algo como diciendo Jesús no existió. Me ha recordado a tu época de seminarista, joder. Es verdad, es verdad. Y yo iba por este camino. Por eso es que te pega, es que cuando hablas de religión... Sí, intenté dedicarme a lo más perecido que se cobrara más. Claro. La conmedia. Sin ser monologuista. Y sin abusar de niños. La verdad es que... Ha salido ganando todo el mundo. Todo el mundo ha ganado, efectivamente. Así que un aplauso para Ernesto. Bravo. ¡Cuándo! ¡Suscríbete!